Y estaba el negrito Porque estaba enamorado de la negrita Lucía Negrito cumbacumbá, negrito cumbacumbá Gritaba el negrito, fumaba tabaco Gritaba el negrito, negrito cumbacú Me dijo Lucía Me dijo Lucía Pero me dijo Lucía Que ese negrito la arrebataba Y las serenatas, ay, que le hacía Eran de puros violines cuando el negrito fumaba Negrito cumbacumbá, negrito cumbacumbá Gritaba el negrito, fumaba tabaco Gritaba el negrito, negrito cumbacú Negrito cumbacumbá, negrito cumbacumbá Y esa historia que yo te cuento Mira que es la realidad y es el negrito Negrito cumbacumbá, negrito cumbacumbá Un negrito que fuma tabaco Y le canta de madrugada a su Lucía Negrito cumbacumbá, negrito cumbacumbá Y el negro bailaba bueno Cantaba que por la Mamá, 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 madrugada Ah, ay? Ah, ay Ah,ία Ah, ay Ah, ay Ah, ay Ah ¡Suscríbete al canal! Neguito Pumba Pumba Neguito Pumba Pumba Neguito Pumba Pumba Neguito Pumba Pumba Y me dice mía Lucía que el negro la arrebataba de verdad Neguito Pumba 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 Porque le llevaba a mirar serenatas de madrugada Neguito Pumba Pumba Neguito Pumba Pumba Y los vecinos miraban, bailaban bien bonito Y sabían que era para su Lucía Neguito Pumba Pumba Neguito Pumba Pumba A la verdad que ese negro es bien atrevido Y a las cuatro de la mañana lleva el serenata Neguito Pumba Pumba Neguito Pumba Pumba Son las cosas de la vida Cuando tú estás enamorado no te fijas Neguito Pumba Pumba Neguito Pumba Pumba Y el negro cantaba bueno Y se llamaba mira Cupepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¡Gracias!